El director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, explicó sobre las razones por las cuales Marcelo Michel recibe la oportunidad de asumir la dirección técnica del Guadalajara y también el tema en el cual explica por qué Antonio Mohamed lleva cierta ventaja. Según esto, le explicó a TUDN la noche de este lunes, después de haber confirmado la llegada de Marcelo Michel como técnico interino del conjunto rojiblanco. Por cierto, en esta charla, Ricardo Peláez también reitera en varias ocasiones que Marcelo Michel será exclusivamente interino en el cuadro rojiblanco. Aclarar que es un interinato, que quede claro lo del interinato, lo sabe Marcelo como punto número uno. Como punto número dos, qué mejor que alguien que ha trabajado en el público institucional, llámese director de fuerzas básicas y que conoce a los jugadores de la 20 al tapatío, la evolución que han llevado en el plano personal y en el plano deportivo, pues puede en este momento de interinato con un cuerpo técnico formado también de gente de adentro de la institución que conoce a ese proceso, conducir mientras evaluamos las mejores opciones para Chivas al primer equipo. Yo creo que es la mejor opción. ¿Qué perfil está buscando Chivas? Algo distinto, algo que potencia, darle un poquito más de posibilidades al jugador de potenciarlo, de explotar su capacidad, gestionar muy bien. Al tener solamente un torneo necesitamos mayor cercanía, una relación más orgánica con tapatío, donde podamos gestionar mejor a los jugadores en todos sentidos, que tengan más actividad, compensar cargas. Y, lógicamente, darle un vuelco también al tema mental y buscar algo distinto que nos lleve a algo distinto. Yo creo que estábamos enfilados para hacer un poquito lo mismo del torneo pasado o antepasado. Bucetich, Tena, son ganadores, pero son muy buenos gestores, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos y muy contentos. Por lo que entiendo, vas con algo distinto, algo que mueven, más dinámico. Potenciar, potenciar a los jugadores en algo diferente. No tiene que ver la edad, ni la experiencia, ni nada. Simplemente buscar una opción distinta. ¿Mexicano o extranjero? Vamos a evaluarlo. ¿Que conozca el entorno? No me quiero anticipar a nada. ¿Puede ser alguien de fuera? Puede ser de adentro, puede ser de fuera. ¿El apellido Mohamed, te gusta? Sí, leí Alonso y varios nombres que han tirado. La verdad es que no he hablado con nadie. ¿Te gusta ese perfil? Ya lo conozco. Es un técnico que lleva una ventaja porque lo conozco, pero de ahí en más no hay absolutamente nada. No ha habido comunicación con nadie.